Rocío requiere oxígeno y ayudas técnicas para sobrevivir. El equipo que le provee los recursos para su existencia demanda el consumo de energía eléctrica y es allí el problema. Así lo explica su señora madre. Nosotros estábamos hace tres meses en el hogar de la anciana Ola Milagrosa y la niña está con oxígeno. Ella estuvo hospitalizada en Bucaramanga a mes, diez días, y estuvo con oxígeno y hay que darle, le hicieron una gastro, hay que darle los alimentos licuados con una manguera. El oxígeno que le mandaron a ella es de cámara, de conectar. A mí me llevó ahí una señora de la Cruz Roja. Pero la verdad yo no sé qué habló ella cuando ella yolanda, si era pago o qué. Y estábamos ahí de pronto de un momento a otro y ella salió y me dijo se me va, se me va ya de aquí, ya, ya, y no, potoso. En esta humilde vivienda del barrio Santander vive Rocío, de 42 años de edad, con su madre, que se las ingenia para garantizarle la vida. Entonces nosotros fuimos a la electrificadora, pidieron certificados médicos de Rocío, se le llevaron y quedaron de venir, y esta es la hora y no han venido. No tiene luz eléctrica, aquí no puede aprender el aparato. No, no hay, está todo sin luz. Y a ella le hace falta el oxígeno. Se le ha puesto es la bala, pero eso cada rato se acaba, porque eso no dura mucho. Entonces era para pedirle el favor a la electrificadora, si nos conectan el oxígeno, la luz de esa prepago. En esta vivienda, vale decir, no hay servicio de energía eléctrica, porque hubo el corte por parte de la empresa respectiva. Y nos botó ni porque se le pidió el favor que nos dejara, mientras que yo veía cómo ponía la luz. No quiso por ningún lado, que quería que le subiera allá. Pues yo me vine, porque qué más hago. Ahí ya está sufriendo su vida. Sí, ella necesita el oxígeno y los alimentos licuados. Enlace a Noticias buscó a la representante legal del Centro Vida a la Misericordia del Barrio Primero de Mayo, pero se nos dijo que hasta el próximo martes estará ella en la ciudad.